¿Qué es la importancia del álgebra? 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 ¿Qué es el álgebra? ¿Qué es la importancia del 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 álgebra? 2. La hipotenusa vale A y por lo tanto voy a hallar el cateto o la altura que sería la raíz de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto al cuadrado, A sobre 2 al cuadrado. Esto resolviendo nos queda A al cuadrado menos A al cuadrado sobre 4. Seguimos resolviendo A al cuadrado menos A al cuadrado sobre 4. Sería 3A al cuadrado sobre 4. O sea, A sobre 2 raíz de 3. Y ya tengo la medida de la altura. Ahora sí me voy a hallar el área. El área es la base que es A por la altura A sobre 2 raíz de 3 todo dividido para 2. Por lo tanto el área sería A al cuadrado sobre 4 raíz de 3. Y esta fórmula que acabamos de hallar gracias a trabajar con letras, que eso es lo que hace el álgebra. Enseñarnos a trabajar con letras. Porque yo aquí he trabajado con letras, he multiplicado, he sumado, he dividido letras. En este caso la A. Cómo he sumado, cómo he restado. Eso me enseña el álgebra para llegar a esta fórmula general. Por lo que cuando me den el valor del lado, por ejemplo como en el problema anterior, donde A vale 10, lo único que vamos a hacer es reemplazar en la fórmula 10 al cuadrado sobre 4 raíz de 3. Y llegamos rápidamente a la respuesta. 100 sobre 4, 25 raíz de 3. Que era la respuesta que nos dio al comienzo del tutorial. Y si me dice que el lado no mide 10, sino ahora 8, 2, pues rápidamente. Si A vale 8, pues lo mismo. A vale igual a 8 al cuadrado sobre 4 raíz de 3. Nos queda 8 por 8, 81. 8 por 8 es 64, perdón. Para 4, 16 raíz de 3. Bien. Entonces la importancia del álgebra. Si aprendemos a manejar con letras, estamos generalizando. Abarcamos más campo. Abarcamos y trabajamos con mayor rapidez. Todo se maneja con fórmula. Desde aquí, miren. Es la área base por altura sobre 2. Está con letras. Bien. Hasta el próximo tutorial.